Ok, el sol se acaba de poner en Islandia día 1 de enero de 2018 no enfoca mi reloj, pero son las 3 y 8 minutos y estamos en medio del lago de Lekabat aprovechando este tiempo excepcional mucho frescor, pero maravilloso como no se si podéis verlo y la luz que tiene Islandia especial aquí tenemos la Fontana es el spa el sol ahonda en la montaña la gente del pueblo está patinando eso Y eso que están allí, tumbados, es una luna mía, del colegio. Están teniendo una infancia, para recordar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!